en mi gente acá estamos desde la cocina de rey le mandamos un caluroso saludo a todas las personas que están disfrutando de este subcontenido un contenido que hemos querido crearlo para llevarle informaciones y también llevarles una opción a muchas personas que yo sé que quieren trabajar que no encuentran la manera que quizás están indocumentados ustedes saben es difícil trabajar como indocumentado ya que exigen los papeles legales para entrar a cualquier tipo de trabajo legalmente se hacen algunos trucos trabajando con informaciones de otras personas y cosas así pero terminan explotando te engordados explotándote en factoría pero aquí en este su canal ahí vamos te ve le llevamos un contenido ustedes una opción de trabajo siempre y cuando el dueño del establecimiento así lo permita sé que muchas preguntas primeramente vamos a suscribirnos a este canal vamos a darle me gusta vamos a compartirlo para que toda la comunidad hispana se entere de esto para que todas esas personas que están de forma ilegal aquí o que entran de forma ilegal ahora mismo estamos en tom supermarket estamos en la cocina de rey esto es una cocina fría mi gente todo lo que quieras degustar de un buen sándwich de un buen huggies de una rack de forma fría que significa frío pues es que aquí nada va calentado aquí todo sale de la nevera aquí todo se hace sin pasarlo por ningún tipo de calor ni de microwave ni tampoco de planchas nada de eso esto es una cocina fría poco a poco le vamos a ir detallando sobre qué es una cocina fría cómo se hacen las cosas para que ustedes desde su casa mirando este contenido puedan aprender a hacer un hoggy hacer un sándwich frío hacer una grab otro tipo de cosas que también se hace un case is wrong bueno suscríbanse a este canal vamos a darle me gusta vamos a darle like vamos a compartirlo vamos toda la comunidad hispana vamos a hacerlo en este canal vamos a estar explicándole paso por paso todas las cosas cómo se hacen todas las preguntas serán contestadas las que no sepamos contestar las bolas vamos a investigar para también llevársela a ustedes que tengan la mejor respuesta nosotros estamos en el estado de filadelfia es un estado donde hay muchas bodegas muchos supermercados donde la cocina fría el que quiere trabajar en este tipo de cosas encuentra trabajo de una vez porque hay alta demanda así que vamos a aprender todos vamos a suscribirnos al canal como les decía vamos a compartirlo también estaremos llevando diferentes informaciones estaremos haciendo entrevistas a cocineros ya de la vieja escuela cocineros de otro tipo de cocina también no sólo la fría también la cocina caliente estaremos entrevistando otros cocineros nos vamos a meter a su cocina vamos a cocinar con ellos vamos a ver lo que hacen vamos a detallarle todo en absoluto así que ha sido todo esto es una introducción de lo que veremos haciendo paso a paso no se despeguen de este contenido no se despeguen de este canal ahí vamos a ver compártanlo suscríbanse vamos a darle like vamos a comentar se despide de ustedes rey desde la cocina de rey ubicado en la 22 29 de la celcily mall ya ustedes saben si quieren degustar de un buen sándwich un buen hobby una rap lo que ustedes quieran estamos aquí para servirle nos vemos y le decimos gimme fire